Música Música Muy buenas a todos chicos y chicas Muy bien Vamos a empezar un nuevo gameplay Del Plantas Contra Zombies 1 El 16 Vamos a empezar Aparece el Zombictor Bueno vamos a seleccionar Las mejores plantitas que tengamos Disponibles por el momento Que van a ser estas obviamente Bien Perfecto Bien acá hay un Zombibus No hay Zombibusos pero Que mejor que Tener esto Por si las mozas Vamos a quitar Zampalga creo que no va a ser necesario Vamos con Vamos a por ellos Listos Preparados A plantar Y ahí vamos a plantar Nuestra Mega Defensa Bien Empecemos con esta estrategia Son repetitivas pero Son eficaces Son muy buenas Ok Y vamos a Empece el Plantas Bien Perfecto Vamos Estamos con En el piso en la puebla O en el plan Lado Ok Bien Estamos Bastante bien acá climb Casi Stein Muy bien Hmm D ¿Qué? Oh María auch Ok Vamos Vamos Vas a ir plantando un Mar Más carasoles Recuerden que hay más mamales y nos van a estar en nuestras plantillas Vamos a seguir cantando más Son dos banderitas que vamos a tener que a resistir Bien, la tripitidora no la podemos usar todavía Un día 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Terminamos el gameplay. Ah, por cierto, me habían pedido que les mande un saludo a Mini P.E.K.K.A. Dejo pegado acá tu nombre. Mini P.E.K.K.A. 15. Saludos, crack. Cumplo mi parte, así que bueno. Así que bueno, nada, cracks. Espero que estén muy bien. Se cuidan, se bañan. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!